Ahora vamos a decir que quisieras jugar toda la biblioteca de Super Nintendo Pues venden estos cartuchos Everdrive En donde tú le metes los juegos en esta memoria SD Y estos cartuchos baratos pueden rondar entre 500 pesos Pero este cartucho en especial no te corre juegos especiales como Star Fox o Yoshi Island ¡Ah! Pero si existen cartuchos que corren esos juegos especiales Y pueden costar como unos 1500 pesos